Yo soy abundancia, yo soy el creador de mi propia realidad, el universo está de mi parte. Yo doy las gracias por todo lo que recibo, yo soy abundancia, yo soy el creador de mi propia realidad. El universo está de mi parte. Yo doy las gracias por todo lo que recibo. Yo soy abundancia, yo soy el creador de mi propia realidad. El universo está de mi parte. Yo doy las gracias por todo lo que recibo